Así es, hemos llegado hasta el American Circus, ubicado en el distrito de Surgo, exactamente en la esplanada de la tribuna del Jockey Club del Perú, y me encuentro acompañada de los polémicos Flyin Caballero. Ellos son parte del número que viene ofreciendo este circo, pero para mayores detalles estamos aquí con los campeones que han roto también un récord mundial. Bienvenido a Exitosa, por favor, coméntenos. Gracias, gracias. Pues sí, mira, el récord mundial de tres cuádruples saltos mortales ejecutados por una misma familia y en el mismo acto y en el mismo show. Ahora, coméntenos, señor Luis, ¿hace cuánto se dedican ustedes a hacer esta actividad? Bueno, nosotros somos la quinta generación de la familia Caballero, pero el récord lo hicimos este año en el Festival de Girona. En marzo se rompió el récord de los tres cuádruples saltos mortales, lo cual Perú y Lima es la primera opción fuera de un festival donde se va a presentar y va a ser muy difícil que lo vuelvan a ver en otro lugar del mundo, porque es algo muy difícil, lo cual los polémicos Caballero y el American Circus hemos puesto una apuesta de un circo, una familia que pueda igualarnos, se le pagarían cinco millones de dólares, lo cual lo vemos muy difícil que lo logren hacer. Justamente es este reto que están haciendo ustedes. Así es, el reto de los cinco millones a un circo alrededor del mundo, no nomás en Lima, ni en el Perú, ni en Sudamérica, ni en América, alrededor del mundo. Ahora, ¿cuántos componen la familia Caballero? De los trapecistas son los siete magníficos, el catcher y seis volantes. Y digamos, ¿qué es lo que hacen exactamente en el número que presentan aquí en American Circus? Hacemos cuádruples saltos mortales, triples con giro, vueltas en plancha, o sea, hacemos cosas que ningún otro trupe de trapecistas hace. ¿Podemos hacer una invitación para que todos los peronos puedan venir a ver este espectáculo? Claro que sí, los invitamos al Jockey Club Esplanada Tribuna, aquí en Lima. Las fiestas patrias vamos a estar hasta el 20 de agosto. Funciones, cinco de la tarde y ocho de la noche durante la semana. Los fines de semana es tres de la tarde, cinco de la tarde y ocho de la noche, en la esplanada del Jockey Club. Entonces, la invitación ya está hecha para todos los ciudadanos, para todos los peronos que vengan hasta aquí, hasta el distrito de Surco, al American Circus. Esta es la información que tenemos contigo en Estudios.